Pero, Waltercito, entonces, díganos. Sí, no, ¿cómo hacemos para averiguar esa verdad? Para averiguar esa... ¿Más quién la necesita saber? Para averiguar esa verdad, yo digo que tenemos que hablar con Keila, sí o sí. Y que ella nos lo diga, pero ojalá que Keilita nos hable sin pedirlos en la lengua. ¡Ay! ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer entonces? Keilita está por ahí. ¡Keilita! ¡Ay, qué idea! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Hola, Keil! ¡Keilita, mi amor, cómo me le va! Ve, yo estoy aquí, impactada. ¡Está chillada! ¡Le lo juro! O sea, yo estoy así como... Yo no sabía que existía tanta cosa para retener a un ojo. Keilita, viera lo que yo le pedí a Diosito para que usted arrancara el Año Nuevo sin chismes y vea dónde estamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con usted? No, pero yo no entiendo, los chismes los hacen ustedes. No, señora, es más, vamos a lo que vinimos. A ver, pregúnte, aquí estoy. Entre ustedes dos tiene que haber algo. Yo sé que son amigos y muy bonitos como amigos. La química en el programa es inigualable. Pero, Keilita, ¿hay algo más ahí sí o no? Pero es que no, no me pueden preguntar las cosas así porque en realidad es una amistad de casi 10 años. O sea, terminamos, yo empecé mis 20, termino mis 20, compañera de Gillo. Y si hay algo más que una amistad, es que no sé, solo el tiempo nos dirá si sí, si no. De que lo amo con todo mi corazón, lo amo. Que lo admiro también. Pero es que él está soltero y está muy feliz así que lo diga Bismarck. Y yo también, o sea, yo hace qué, dos meses, por ahí, tres meses fue que ya, que es soltera. Entonces, vamos a ver qué nos dice Dios y la vida y el tiempo y todo. Eso es algo muy cierto porque incluso en redes sociales la gente dice, ¿qué importa? Los dos están libres, los dos están completamente solteros y además de eso se llevan muy bien. Entonces, yo al menos acá, vea, aplaudo que Keila no desmienta del todo la relación y que diga que, bueno, que solo el tiempo lo dirá. Keila, eso prácticamente es, puede ser. Pregunte, Montse. Yo te doy una pregunta. Lo ama, lo admira y todo porque uno sabe que también convive muchísimos años con ellos y hay una amistad muy profunda que incluso a veces ni la pareja de uno sabe muchas cosas, ¿verdad? Pero le gusta o no le gusta porque ya eso son otras cosas. Yo siempre lo he dicho. Yo con pareja o sin pareja, inclusive yo cuando estuve con su pareja y todo, yo también lo he dicho, para mí es súper guapo. Inclusive, siento que está en su mejor momento, en su mejor etapa, este, no tanto físicamente, sino también en lo deportivo, este, en lo laboral. Entonces, obviamente es un todo. ¿De qué me gusta y lo hago guapo? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es un hombre guapísimo. Así que mi admiración, mi respeto, mi cariño, ahí está. Ya, ya, Keilita, no es para tanto. ¿Por qué me llamas a mí? Ya, 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 no es para tanto. Déjemelo ahí. Eso es verdad, tenemos que llamar a Gigi también. Déjemelo ahí, pero yo quiero hacer, Walter, una pregunta. ¿Usted los vio a ellos en algún momento juntos hace muchos años? Vea, a mí no me vaya a decir nada. Keilita y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo, trabajamos juntos allá en Santana. Y yo una vez, señoras y señores, todo Costa Rica, yo los vi detrás de ese edificio, dándose un beso. ¡Ay! Se apretaron, se apretaron. No, 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 no. Venga, mentir, Walter, no. Eso es en el cole, eso es en el cole, en una exposición de las aulas de industriales y el gimnasio. No. Eso fue hace mucho tiempo. Eso fue hace mucho tiempo, pero entonces yo le hago la pregunta. ¿Será que en 10 años de amistad nunca se han apretado? Dios mío. ¡Oiga! Bueno, mi compañera de trabajo. No, pero antes, antes. Todos los días me lo apercó yo, sí, pero es que no, esos preguntas están muy fuertes. Pero, 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 Keilita, solo dígame sí o no, un besito por ahí. ¿Ha habido sí o no? Pero hace años. Hace años, ¿no importa? No. No. No, 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 Dios guarde. Pero, ¿cuál preferís? Ok, Keilita, ¿cuál preferís? Es el Gillo de antes. No, el de ahora. ¿Verdad? El de hace 10 años. Que, que vos sabes cómo estaba al Gillo de ahora, que me lo estás quitando porque está así ahora, ¿verdad? El amigo de Vino. Porque ahora está por no, por sí, por no, ¿verdad? No, no es por eso. Vea, ¿qué es más? Por no. Gillo lo puede decir, desde que yo lo conocí, él era el pelo largo como ahorita, pero usaba unas vinchas, usaba una ropa que nada que ver. Y yo le decía, Gillo, por favor, córtese el pelo. Gillo, deje de usar esas vinchas. Gillo, es más, hasta compre ese boxer diferente. Vea lo que yo hacía. ¿Cómo sabía? O sea, le conoce los boxers. Opa. La vida se ha encargado de, pero ahorita, de que lo prefiero mil veces, lo prefiero ahorita. O sea, es un hombre súper completo, siempre lo he dicho, buen hijo, buen tío, buen novio, buen proveedor. Así que le doy un 100 a mi compañero, que lo amo con todo mi corazón. Pero llámelo a él, a mí no. No, 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 está bien, Keilita, pero nosotros queremos darle un pequeño consejo el día de hoy. Porque se lo compramos todo. Porque se lo compramos todo, producción. Ustedes me ayudarían a cambiar la montiqueta. Ahí trajimos ciertos ingredientes para que esté amarga eso. Vea, según lo que entendimos, entonces la jugada está así muy rapidito. Vamos a ver. Agarramos aproximadamente tres litros de agua. Tres litros de agua, ahí lo tenemos. Lo vertimos en una ollita. Agarre volados, Keil, agarre volados. Ahí está. Y vamos a agarrar la miel de amor. La miel de amor, que dicen que es la que atiza esa llama, esa pasión. La revuelve. Eso. Ahí está. Y Keilita, vea, dice que usted pone este baño, usted o se puede bañar sola, se puede bañar con Yiyu. Usted ya lo decide en su intimidad. Eso no importa. Pero se lo aplica eso sí, ¿verdad? Todos los días después de bañarse. Se enjabona bien, se quita el jabón y se lo unta en el cuerpo y ya se va a trabajar así bien bonita. Y me lo dejo ahí. Y ya para terminar. Ay, no. Ay, no, qué impactante. Ay, no. Porque a mí, que me digan lo que sea, pero las abuelitas decían que esto era, vea, el más efectivo de todos, caldo de calzón, ¿verdad? Ay, igual. Entonces, usted lo metía en el agüita o chorreaba el café con esto y le daba al abuelo el café. Entonces, vea, enamoraba a ese señor. Y de parte de boca en boca le voy a mostrar a Keila un regalito que le vamos a llevar a la casa. Keilita, vea, porque nosotros la queremos mucho a usted y allí yo también. Quítale el precio, ¿verdad? Ay, qué bonito. Con esto vamos a dar formos firmados, que puede haber algo más y por eso desde ya les tenemos este regalito. Nos manda foto ahí, a ver cómo te quedó. Vea, 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 vea qué belleza. Ay, Dios mío, chiquillos, muchas gracias. De verdad que ustedes están solos. Yo espero que ese amargo, ese macuá sirva y más bien no huya. No lo aleje. No lo aleje, no lo aleje. Sí, no lo aleje. Keilita, le deseo mucha suerte con Guillo. Ojalá que se les dé. Ay, qué buena tarde. Está bien, está bien. Aquí se lo vamos a dejar, Keilita, para cuando venga. Y les deseo mucha suerte a los dos. De verdad, Keilita, muchísimas gracias por atendernos. Los amo con todo mi corazón. Que tenga linda tarde. Cuartecito. Gracias, chiquillos. Muchísimas gracias. A ustedes.